Fue un político militar y dictador alemán de origen austriaco, canciller imperial desde 1933 y Fue, caudillo, desde 1934 hasta su muerte en 1945, llevó al poder al Partido Nacionalista Obrero Alemán o Partido Nazi, estableciendo un régimen totalitario durante el periodo conocido como el Tercer Reich o Alemania Nazi. Inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y fue una figura clave en la perpetración del holocausto. Hitler fue el escritor de al menos dos libros, Mein Kampf y Schweitzbuch. El primero es en parte su autobiografía y programa de gobierno donde muestra sus bases ideológicas por las cuales llegó a ser quien fue. Y el segundo profundiza más respecto a sus ideas planteadas en el primer libro. En esta noche tendremos un documento que analizaremos y creemos que este documento es auténtico y viene firmado por el mismo Adolfo Hitler. Vamos a analizarlo cuidadosamente. La tinta, el brillés de la tinta, la nitidez, la textura de la tinta que parece ser impregnada con algún tipo que fue utilizado el material para esta firma, una tinta orgánica parece ser. Porque tiene una textura muy granular en sí, muy característica de las firmas auténticas de aquel tiempo.